A continuación, informaciones útiles de la Universidad de la Integración de las Américas, UNIDA. Políticas de desarrollo y políticas de defensa. Es decir, lo que nosotros necesitamos realmente para tener un Estado que sea lo más efectivo para llegar a los fines del Estado, necesitamos políticas públicas. Y en un continente donde nos encontramos con un déficit enorme en la parte social, las políticas públicas son muy importantes para poder resolver esos problemas sociales. Hoy, por ejemplo, en las estadísticas que tenemos, podemos hablar que la democracia con desigualdades no existe. Debe haber una democracia y la menor cantidad de desigualdad. ¿Cuál es el problema fundamental en varios países de América? La falta de un Estado de Derecho fuerte. En los países donde funciona el Estado de Derecho, son los países que más se desarrollan. Se desarrollan porque la aplicación de las normas son implacables. Por eso que siempre hablamos de que necesitamos la seguridad individual y la seguridad jurídica. La política de Estado que se generan hacen que el Estado sea fuerte, fortalecen a un Estado. Y así lo que debemos seguir planteando es disminuir la pobreza a través de las desigualdades. En los países donde hay mayor desigualdad, hay menor desarrollo. La política de Estado de Derecho.